Grupa Más Seguros, el seguro del cazador más barato. Nos encontrarás en Torlavega, calle Cid, número 7. Teléfonos 942 88 37 79 o 625 49 44 84. Grupa Más Seguros. Si buscas lo mejor para tu perro, Fosier Basling Club. Alimentación especial para perros de caza y alta competición. El Refugio, en Thanos. Restaurante, cafetería, terraza, disco pub con actuaciones en directo. Especialidades en carnes a la brasa, lechazo al horno panadero y pescados del Cantábrico. Amplia bodega de vinos. Teléfono 942 80 46 58. Buenas noches, amigos del Último Coto. Un viernes más con ustedes. Para hablar de caza, en este caso, hoy viernes, pues no vamos a hablar más o menos de caza, porque vamos a hablar de naturaleza. Otro programa más de naturaleza y para ver, no se pierdan, aguanten esta hora que tenemos de programa, porque son unas imágenes que tenía unas enormes ganas ya de darlas, donde se van a ver cantidad de especies de aves y de animales de la cordillera cantábrica, del país ibérico, incluso de fuera de nuestra España. Para acompañarnos y para hablar de ellos, pues a quién hemos traído, pues yo a uno de los mayores entendidos en flora, fauna y sobre todo naturaleza. Un buen amigo, del cual me siento muy orgulloso, que me acompaña cada dos por tres. Entonces, cuando digo esto, seguramente que ya le conocerán, porque es el que nos acompaña al viejo cazador y a su cuadrilla a hacer las tomas que tanto le gustan. Él es Jesús García. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches, José Luis. Y como siempre, bueno, dártelas gracias, ya estoy canso de dártelas y desde luego por querer acompañarnos en las imágenes que tanto nos costó hacer y donde yo creo que si yo disfruté, tú disfrutaste más buscándome por el parque, que pensabas o llevasteis un susto, Pepe y tú, porque no sabía dónde estabas. Sí, claro. Uno puede pasar muchas veladas entretenidas y divertidas contigo, pero lo que menos se puede imaginar es que te pierdas en un recinto zoológico y es ese encerrado con los lobos y retozando con ellos, ¿no? Como veremos... Y como esto lo van a poder ver todos los espectadores, pues ya sabes. Pues desde luego que pasamos un día extraordinario con nuestro amigo Junco, Ernesto, donde desde aquí, que seguramente que lo estará viendo también por internet, darle las gracias, después hemos ido varias veces y la verdad es que todos son amabilidades, facilidades para poder grabar allí todas las especies que queramos. Nos deja nuestro libre albedrío por su parque, que por cierto, yo la primera vez que lo vi, un parque donde no existe el hormigón, Jesús. Sí, ese es uno de los encantos que tiene este recinto, la grandera, que es como se llama este parque, está justo a los pies de la subida a Covadonga y como quiera que fue concebido de una forma integral, es decir, no una mera exhibición de animales, sino ver a los animales en el entorno en el que la naturaleza se desenvuelve, ¿no? De que en este lugar, pues el oso se le ve entre riscos y arboledas, igual que el lobo. El lobo no es un animal que está plantado ahí, sino que tienes que verle entre los arbustos, donde se esconde y demás. Y eso también educa mucho, educa mucho porque ayuda a asociar al animal con el medio en que vive y también a buscarle, a descubrirle. Porque muchas veces, cuando uno va a la naturaleza, de esto los cazadores sabéis mejor que nadie en qué recoveco encontrar cada pieza, pero también el caminante, la persona que le gusta disfrutar de la naturaleza. Sobre todo, vamos, di a tus amigos y a todos tus seguidores, que tienes una legión de ellos, donde nos encontramos en esta famosa ermita que íbamos a ver, que vimos la ermita, pero lo que íbamos a ver Jesús era el tejo. Era un tejo, efectivamente. Se habla mucho de los tejos, ¿no? ¿Qué edad tienen? ¿Qué edad tienen? En esta ermita, Mestas de Con, muy cerca de Covadonga, se plantó el tejo junto con la ermita románica, siglo XII, por tanto, con toda seguridad, ese hermosísimo tejo que vimos ahí, pues tiene 800 años, pero vamos, perfectamente documentados. Estamos viendo una lagartija, la famosa lagartija que todo el mundo conoce, seguramente que habrá muchos niños, la lagartija roquera, seguramente. ¿Cuántas especies de lagartijas hay, Jesús? Bueno, especies de lagartijas, hay cientos de lagartijas, en la península ibérica tenemos del orden de las ocho especies, hay a veces, ya sabes, discrepancias sobre si una o dos lagartijas son una o dos especies, y luego algunas más en las islas, sobre todo en Baleares. Aquí en Cantabria la más común es la lagartija roquera que hemos visto, aunque tenemos también en las zonas altas y boscosas y de montaña la lagartija de Turbera, una lagartija de medios húmedos, y esa joya de la cordillera cantábrica, que es la lagartija serrana, que vive a más de 2.200 metros de altura, en las cumbres, los picos de Europa y de Peña Prieta, una lagartija verdosa, muy difícil de ver, pero que es una de esas pequeñas joyas que también de los reptiles tenemos en Cantabria. Hay que decir también, queridos amigos, que Jesús, aparte de naturalista, también es escritor, no sé si lo he dicho, está acabando, o lo tiene acabado, y nos lo va a decir, un libro sobre el oso cantábrico, de la cordillera, de la cornisa cantábrica, ¿no? Pero, ante todo, Jesús era un hombre que yo, cuando le conocí, él es ya naturalista, ecologista, y más que ecologista, yo diría conservacionista. Entonces, era un hombre que para ir a la caza, pues, él había hecho sus pinitos en la caza mayor, había ido a cazerías de jabal y tal, pero la caza menor, tú Jesús, pues, la verdad es que lo desconocías totalmente, ¿no? Entonces, mi intención fue que vivieras la caza desde dentro, desde donde se vive, para que conocieras verdaderamente que el cazador es el mayor conservacionista que existe en el mundo. Desde luego, se nos cargan tintas de que acabamos con esto, acabamos con especies, una barbaridad, una barbaridad. Yo, al principio, digo, pues, bueno, Jesús, en tu tiempo, fuiste su nombre, que luchaste por la conservación de las especies, hoy sigues luchando por la conservación del medio ambiente y de su entorno natural, donde estéis ahora, pues, en un monte también, en este caso, en el monte de obra, pues, luchando para que se conserve, desde luego, una idea extraordinaria a ti y a todos los que estáis metidos en ese grupo, ¿no? Pero, hablando de lo de la caza, ¿qué te parecía a ti? ¿Qué opinión tenías tú del cazador de a pie, de escopeta al hombro, no del que está en un puesto y tal, Jesús? ¿Tenías una idea equivocada a lo que has vivido durante ya varias temporadas acompañándome a cazar? Más que equivocada, era una idea desconocida, desconocida, porque yo conocía hace unos años, pues, las monterías de jabalí y de la caza, que, por cierto, una caza regulada, no tiene por qué, en absoluto, poner en peligro ninguna especie ni ningún medio natural, puesto que la regulación ayuda también a controlar y a mantener en armonía y en equilibrio el medio natural. A mí, de la caza, me gustaba la relación, me encantaba la relación de la persona con el entorno. La caza no es simplemente el hecho de disparar a una pieza, es zambullirse en un medio natural, formar parte de él, te vas a desapercibir, empaparse un poco de ese medio, conocer la especie que vas a cazar, todo ello. A mí, la caza menor, lo que me sorprendió, de ahí que siempre te agradeceré esas veladas que me regalaste por esos campos de Castilla. Y esos grandes atardecedres. Sí, sí, preciosos. La verdad es que lo que pude descubrir en la caza menor es que esa relación es mucho más estrecha, cosa que no imaginaba. El cazador de caza menor, desde que amanece hasta que se pone el sol, es una criatura más de ese mundo natural. Está paseando constantemente, está prospectando constantemente. Es un comportamiento totalmente volcado en el medio que le rodea. Yo creo que hay casi una armonía entre el cazador y el recinto, el entorno, el medio, en el que se envuelve para cazar la pieza, y casi indisoluble. Es parte, parte de la propia naturaleza. Yo creo que se vive muy de cerca la naturaleza con la caza menor. A mí, el acompañarte buscando codornices, pues me permitía, vamos, todo, palpar cada metro de terreno, ver cada especie de planta, ahí donde hurgábamos conocer las especies, estar atento a los sonidos del monte. Yo creo que es una experiencia enriquecedora, sobre todo que demuestra que un buen cazador tiene que ser un perfecto conocedor y amante del entorno natural donde está, y que también es una fuente de aprendizaje de la naturaleza directo, excepcional. También me hacía gracia Jesús, y también porque tú eres, pues hombre, eres alguien dentro del mundo natural, de la sabiencia que tienes, ¿no? Me comentabas algo que tú al cazador, en este caso, ibas conmigo, yo soy un cazador que me gusta cazar solo, como bien has comprado, mi cuadrilla está por ahí muy cerca, pero ibas solo, ¿no? ¿Se podría comparar algo al cazador como al corredor de fondo? O sea que muchas veces es la soledad que siente el cazador lo mismo que el corredor, pero él nunca se aburre, él está pendiente de su perro, incluso totalmente abstraído de lo que pasa a su alrededor. Tú lo pudiste vivir, y te dijiste, José Luis, es que ibas, y a mí no me parecía que yo te acompañaba. No, lo que ocurre es que... Cuéntanos un poco eso. Hombre, la verdad es que, efectivamente, la tengo, pero supongo porque decía antes, es la atención a todo ese entorno que te rodea, lo que te abstrae, y de alguna forma yo creo que eso no es una especie de soledad, no es lo contrario, yo creo que es un reencuentro con otro tipo de compañías que desgraciadamente, pues el hombre, o sea, las personas hemos ido perdiendo. Yo no te imagino ni en la cantidad de planos que te he grabado en esas cacerías en ningún momento solo, en esa zona de soledad. Yo creo que armonizas, y me imagino que como tú muchos cazadores, con cualquier criatura viva del entorno. Los tomillos, los brezos, las codornices, todo ello forma parte de ese mundo que te acompaña. La soledad no es una soledad absoluta, se sustituye, pues, unas compañías por otras, pero yo creo que no, no era la sensación de que estuvieras solo. Estabas quizá metido, volcado, en otro mundo diferente, que era el mundo de esos cerros, esos tobillares, esas colinas, las aves... Habías cambiado, segundo. Sobre todo me gustaría que explicarías un poco, sobre todo, no a los cazadores, porque los cazadores, pues más o menos lo sabemos todos, ¿no? Pero este es un programa que le siguen niños, le siguen aficionados al mundo natural, ¿no? La, no sé, la convivencia tan cerca del cazador con su perro. ¿Qué conclusión sacabas tú ahí? Decían los nativos americanos, cuando vieron a los primeros españoles conquistadores, que eran unas criaturas extrañas, porque tenían cuerpo de animal, pero sin embargo también cuerpo de hombre, todo uno, en un ejercicio imaginario de fusión de ellos dos, aún, aún sin estar físicamente pegados, perro y cazador, pues en las distancias volubles que cambian en función de los avatares de la caza, lo que hay es una unión, pero vamos, yo creo que mental, de corazón, de todo. Sois uno. El perro y el cazador absolutamente es una unidad, si acaso, pues eso, se descompone, ¿no?, en dos formas, un animal que busca, un cazador que está atento a disparar, pero parece que el pensamiento es único, que están constantemente, como si tuviesen en la cabeza lo mismo siempre, cazador y perro. Y para ir acabando un poquitín esta conclusión que sacaste tú del viejo cazador y pasar a comentar un poco estas imágenes, yo creo que tan extraordinarias que estamos viendo, cuando ya la retirada, después de estar mañana y tarde, el atardecer, cuando caía el sol, donde, bueno, creo que el disfrute tuyo era tanto como el mío, pero bueno, pues yo de vez en cuando miraba para atrás y iba a ver dónde está Jesús, de las pocas veces, porque yo iba a lo mío, ¿no? ¿Sabías que me alejaba yo un poco igual? Sí, yo te veía y yo digo, igual este hombre se piensa que es que... Pues no, pues la verdad es que fíjate... ¿Qué conclusión sacaste los...? ¿Sabes lo que estaba ocurriendo? Después de toda esa velada y ver la relación tan estrecha que hay entre naturaleza y cazador, cuando estaba poniéndose la tarde, yo creo que esto fue algo fortuito, en algún momento que estabas un poco más lejos, pues me pareció que es que el cazador es casi una necesidad del paisaje, es parte del propio paisaje. Y el hecho de que con la puesta de sol, que es cuando parece que todas las imágenes se funden, que todo se vuelve uno, que se buscara a propósito una, que me pareció que era el epílogo, la síntesis de todo lo que en aquel documental sobre la coborniz sacamos, que se te veía a ti en un cerro, en una colina, alejarte, pero como lo estabas transponiendo, te estabas como ocultando entre la colina. Me parece que esa imagen, en la que prácticamente te estabas tú mezclando, fundiendo con el paisaje natural, es un poco la esencia final de ello, que al final sois todo uno. El cazador, el medio, el paisaje, la naturaleza, es todo uno. Y por eso, esas últimas tomas, tan alejadas, es porque sobre la marcha y al final, la conclusión es esto. Es decir, el viejo cazador se nos está yendo con el sol, se le está tragando la colina y es todo uno. El sol, la vida, la naturaleza, el cazador, al final, forman parte de lo mismo. Son todos lo mismo y se necesitan todos, unos a otros. Es el que has sacado de los días de la convivencia que has pasado durante prácticamente 20 días acompañándome, una conclusión que el cazador tiene que existir por naturaleza para una cosa, que la naturaleza conviva también con el mismo cazador. Sí. Además, de alguna forma, yo creo que la caza reencuentra al hombre con muchas cosas que desgraciadamente hemos ido olvidando. Tenemos que recordar que la caza fue la primera actividad humana. De hecho, sin la caza, el hombre no hubiera tenido su oportunidad en el planeta y no hubiera podido subsistir. La caza, de alguna forma, es una práctica que nos reencuentra con esa relación que hemos perdido con la naturaleza. Por eso, yo estoy seguro que no solo el cazador es necesario, que la práctica de la caza ayuda a ese reencuentro, sino también que buena parte hoy en que el hombre, la humanidad interviene en todo el mundo natural, la caza es una necesidad reguladora. Yo siempre he puesto, de mis correrías por ahí, por el mundo, he puesto ejemplos de algunos países africanos. No voy a dar los nombres de los países para que nadie haga interpretaciones cruzadas, pero, por ejemplo, frente a países que hace más de 35 años han prohibido la caza por completo y que hoy, como he podido constatar, tienen grandísimos problemas de supervivencia de especies, existen otros en los que la caza es una práctica regulada y que además atrae ingresos y mucho turismo exterior de caza, pero que bien regulada les ha permitido salvar especies que eran impensables, hace 30, 40, 50 años, que estuvieran resguardadas a salvo. Es decir, la caza puede ser un regulador de las poblaciones magnífico que ayude también a su conservación. Eso es algo que a veces cuesta entender o a veces no se concibe desde ciertas posiciones naturalistas o ecologistas más románticas y, sin embargo, es una tozuda realidad que la caza ayuda. Hemos acabado, Jesús, pues todo el reportaje que hemos hecho, lo hemos dado ya varias veces, has estado también comentando, toda la temporada de la codorniz. Ahora, pues nos hemos enfrascado en otra aventura, mucho más difícil de hacer, como es hacer otro vídeo a gran escala sobre la caza de la sorda. Vamos a empezar, yo ya he empezado, pero tú ya empezarás a acompañarme en breve, ¿no? Por cierto, tengo ya algunos planos, ¿eh? Algunos planos ya preparados para... Algunos planos preparados, sí. Para ese documento. Entonces estaremos todo el invierno, lógicamente, viviendo lo que es la caza de la sorda, donde después vas a componer, se me lo decías, un gran vídeo de lo que es una temporada de caza, la temporada de la media veda y de la temporada general, donde creo que, bueno, pues habrá unas vivencias donde nos introduciremos en esos grandes bosques de abedules, de tejo, también, avellanos, pinos, hallas y roble, donde habrá que amarrarse bien las botas, porque te digo, donde vamos a estar más bien haciendo alpinismo que cazando, ¿eh? Montes duros, montes salvajes, que tú ya conoces, y donde, como decía en términos taurinos, que Dios reparta suerte. En todo caso, con más o menos suerte, al final, el operatorio, seguro que la velada será digna de recordarse, y bueno, el entorno, además es el entorno de la montaña pasiega, acercándose el invierno. Maravilloso. Es espectacular. Es una pena que el mundo, el medio audiovisual, no pueda incluso captar algunas de las riquezas desde ese mundo cambiante de finales de otoño, como son hasta los propios olores del monte. Sí, sí, sin duda. Pero bueno, vamos a intentarlo, con la cámara vamos a intentar que no se nos escape nada. Seguro que nos saldrá algo, por lo menos algo visible y algo, bueno, medianamente en condiciones. Vamos a pasar ahora a Jesús a comentar un poquitín el día que pasamos en este entorno tan maravilloso, en este parque, de las diferentes especies. Vamos a ver qué, bueno, pues hablar un poco de ellas. Esto entiendes tú un poco más que yo, de la mayoría de las especies, pero bueno, trataremos de hablar de ello. Vamos a ver qué especies tenemos donde, la verdad, fue un día extraordinario. Bueno, fue un día que pareció tener 50 horas, por el jugo que le sacamos. Yo, sobre todo, conociendo a la persona que es la propietaria del parque este, a Ernesto Junco, la verdad es que, bueno, pues estaríamos encantados de ir y ir y ir. Además es un hombre que lo ha hecho por pasión, es un hombre que renunció a su trabajo, a su oficio, a todo, por dedicarse a, además, a levantar este parque zoológico, utilizando, en principio, animales desahuciados, animales heridos, animales que se puedan recuperar, y que empezó con... Empezó con, como teniendo, queriendo hacer, y de hecho así lo hizo, un centro de recuperación. Efectivamente, durante un tiempo, hasta que cambiaron la legislación sobre el tema, en Asturias era el lugar donde se rehabilitaban especies de la fauna autóctona para poder reinsertarlas al medio natural. La verdad, Jesús, es que este hombre, este hombre teniendo su trabajo, que era un notario privilegiado y un señor notario con cierto prestigio, lo abandonó todo por la convivencia y la ayuda a los animales. Sí, 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 es cierto. Además, eso es algo que se nota cuando uno va a la grandera, que toda la gente que está, tanto Ernesto Junco, como Nuria, que es la cuidadora, es, son gente vocacional, que es que están ahí, no porque se han encontrado un trastorno, es que es lo que les gusta. Sí, sí, es lo que les gusta. Eso te lo transmiten, y además, es curioso porque disfrutan, disfrutan muchísimo cuando vamos allá gente que nos encanta también, y están deseando enseñarte cosas, mire lo que hace este animal, fíjate lo que tenemos aquí y tal. Y bueno, ya verán nuestros espectadores, hasta qué extremo, que se les ocurre meter en el recinto de los lobos de Alaska, pues, al viejo cazador. A cierto personaje. Al viejo cazador, y bueno, pues nada. Donde casi cuesta un disgusto porque Pepe, el amigo Pepe Riestra, que nos acompañaba también, y tú, pues estuviste buscando dónde está esta gente, allí no había nadie en el parque, y bueno, pues ya el teléfono lo teníamos apagado, lógicamente, para no molestar a las diferentes especies, pero yo te digo que fue una experiencia, el meterte con los lobos de Alaska en su propio entorno, en su propia jaula, diríamos, fue una experiencia, bueno, pues al principio un poco nervio, ¿no? Pero después, o sea, vas mirando al lobo, a los ojos, y dices, y piensas, qué pequeño es el ser humano. Pues sí. Porque ellos te respetan, y muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario. Efectivamente, yo creo que eso es algo, pero es algo que se ve en todo el mundo animal, el respeto es algo que va en la naturaleza de todas estas criaturas, y bueno, tú, es conocerlas, tú, es conocerlas. Yo imagino que esas embestidas amistosas que te hacían los lobos, y esas entelladas que eran como besos, aunque te rompieran la camisa, pues tú sabías interpretarlas como tales, que era parte del juego que os traíais. Bueno, 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 bueno. Bueno, parte del juego, pero creo que, claro, una persona que desconoce, y ve que, claro, un lobo se le viene encima, y se le levanta de patas. No, me dais, te de cuenta, eran cachorros de un año y medio aproximadamente, o algo así, donde andaban muy cercanos a los 80 kilos, ¿eh? Sí, es que es un lobo, claro, te de cuenta que el lobo de Alaska es uno de los más grandes. Sobre todo unas patas, una alzada enorme, vamos, unos patis largos, donde lógicamente tienen que tenerlo por su contacto constantemente con su medio natural, que es la nieve y el hielo. La nieve, efectivamente, la pata está larga, porque es una alzada tan alta, tan elevada. Vamos a ver, Jesús, la entrevista que tuvimos con nuestro amigo, con nuestro amigo Ernesto. Con nuestro amigo Ernesto. Sí, hombre, como. La verdad es que fue, yo la verdad, inolvidable. No se lo pierdan, queridos amigos, porque es una entrevista que merece la pena. Buenas tardes, amigos del Último Coto. Hoy, como les dijimos, nos hemos trasladado a una tierra donde, junto con los cántabros, son hombres bravos, hombres balagados, como decimos en el pueblo, los que nos hemos venido a visitar. Hemos venido a la vecina Asturias, a la hermosa Asturias, a la tierra que tantos queremos. Para estar con nosotros hoy aquí, tenemos la invitación de un hombre, pues bueno, muy poco conocido, porque a él no le gusta que le conozca nadie. Él es el grande, de entre los grandes, en la vida de los animales. Cualquier clase de fauna, él la entiende a las mil maravillas. Él es Ernesto Junco. Ernesto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muchas gracias por la invitación que has tenido con el programa Lucio Necoto, para invitarnos aquí a ver todas las instalaciones que tienes aquí. La verdad es que estamos aquí prácticamente en plena naturaleza, en un parque semisalvaje, diría yo. ¿Te ha costado mucho hacer esto, Ernesto? Bueno, estos son 22 años de trabajo y de esfuerzo, y de lucha, y de lucha, y de lucha. Día a día, dando de comer a los animales, arreglando cosas, preparando instalaciones, en fin, es el trabajo cotidiano que da un zoo con un poco personal. Aquí estamos cuatro gatos, por decirlo así, y, bueno, pues eso, luchando y trabajando para mantener a los animales en su ambiente. Es decir, como veis, esto está ambientado de tal forma que los animales se sientan a gusto. Y entonces te lo demuestran, te lo demuestran, pues eso. ¿Te lo agradece? Sí, sí. De todas las especies que tienes aquí, porque hemos visto, Ernesto, que tienes toda la clase de aves, aves, acuáticos, rapaces, mamíferos, tenemos el gran oso. Yo, la verdad es que gracias a mi amigo Jesús, que han conocido tuyo también, Jesús y Pepe, si los conoces muy bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Somos grandes amigos. Pues bueno, gracias a ellos, ellos me han facilitado también ponerme en contacto contigo, y nos hemos trasladado aquí. De todos los animales que tienes aquí, no solamente en fauna ibérica, tienes fauna prácticamente de todas las partes del mundo. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es cuando tú te inclinas por alguno? Bueno, a ver, esa es una pregunta que tiene muy difícil la respuesta. A mí en realidad me gustan todos los animales, y entonces cuando te gustan todos es muy difícil que te puedas... ¿Cuál te llevarías a casa? Pues no lo sé, al final a casa te acabas llevando al de siempre, al perro o al gato, ¿no? Pero los animales que más cariño, más puedes sentir por ellos, más afecto, pues son esos animales que a la vez lo demuestra contigo, ¿no? Y ahora, pues ahora mismo a quien más atención dedicamos y más esfuerzos, posiblemente sea a los lobos canadienses, a los lobos que tenemos, porque los criamos de pequeños, salen a la exhibición aquí a ver al público, a la gente, son lobos que demostraron ser mucho más dóciles, mucho más manejables que el lobo ibérico o que el lobo europeo que también tenemos. En fin, son retos que te planteas y dices, bueno, pues estos animales a ver hasta dónde llegan. Pero bueno, por ejemplo, hay animales también muy cariñosos, como puede ser un puerco spin que crías desde pequeño, o puede ser una mofeta, o los mismos uruguayos que criamos, que bueno, que te vienen y te ponen la comida de la mano todos los días, aunque luego en época de celo te pueden dar un picotazo y sales sangrando por una pierna de la jaula. En fin, con los animales hay que primero conocerles y saber lo que dan de sí y hasta dónde puedes llegar con ellos y después, bueno, pues hacer con ellos lo que mejor puedas. Las aves rapaces, pues son también, nosotros por ejemplo nos especializamos mucho en rapaces nocturnas y tenemos una amplia colección que no habréis visto de rapaces nocturnas y hay algunas pues que son muy inteligentes y muy cariñosas, los burs iberianos por ejemplo, los carabolapones, los burs de Berros, y también tenemos aquí algunos ejemplares pues muy mansos, muy tranquilos, muy dóciles, que te encariñan mucho. Ahora, la pregunta esa, si se quema el Museo del Prado, ¿qué cuadro salvarías? No lo sé, a lo mejor lo que estuviera más cerca de la puerta. Bueno, me dejas darte, Ernesto, mi pobre opinión respecto a lo que es las especies que tienes aquí. ¿Cuál salvaría yo? Pues sí, sí, me gustaría saber cuál salvaría. Yo segurísimo, segurísimo que exponiéndome iría al lobo. Yo quisiera salvar al lobo, el lobo es un animal que me encanta, un animal que con esa leyenda histórica que tiene, muchas veces equivocada, otras veces con el respeto a los ganaderos que se las han hecho, pues bueno, pero el lobo yo creo que tiene una leyenda que no le corresponde. El lobo hemos visto que es un animal noble, un animal que mata para comer. Y otro de la especie que salvaría también, si soy enamorado de la rapazinostuna, es el carabo, el carabo ibérico, el carabo nuestro, el carabo común. Estás hablando de la inteligencia de los carabos lapones, el carabo común nuestro. Yo le he tenido, le he criado, le he tenido tiempo conmigo y yo me he quedado asombrado de lo que puede saber un carabo común también. Pero es las dos especies que yo me llevaría de tu casa, el lobo y el carabo. ¿El lobo, cuál lobo? Porque aquí tenemos el lobo europeo, el lobo canadiense negro y el lobo polar blanco. El lobo canadiense negro impresiona. Yo la verdad es que le hemos estado viendo y no he querido arrimarme mucho a él porque la verdad da impresión. El lobo blanco, el lobo canadiense, pues le veo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, le veo un animal más noble, más cercano al hombre, posiblemente por el contacto que esté con el ser humano, ¿no? Y el lobo ibérico, pues amigo, hay que quitarse sombrero del lobo nuestro. Sin embargo, el lobo ibérico es un lobo mucho más problemático de mantener en cautividad. Son muy agresivos entre sí, con la gente, en fin, es un lobo que da más disgustos que los otros lobos. Porque ese es igual, ese seguramente, Ernesto, que es igual que los asturianos y los cántaros, indomables hasta la muerte. Sí, posiblemente. Pues Ernesto, que agradecido, muy agradecido de habernos recibido en tu casa con los brazos abiertos. Queridos amigos, si tienen una ocasión, vengan, vengan a... Oye, no me recuerdo cómo era el pueblo. Esto es otro de Cangas, al lado de Cangas de Nis, entre Cangas de Nis y Cobadonga. No desaprovechen la ocasión que les brindan, vengan a visitar este pequeño zoo. Le van a haber encontrado prácticamente en estado salvaje. Y Ernesto, Ernesto Junco, les atenderá como a uno más. Y nada más, despedirnos de ustedes, espero que les guste la grabación que hemos hecho. Y desde luego, Ernesto, un abrazo y hasta cualquier otro día que vendremos a pasar una tarde, pero más íntima, con nuestros amigos los lobos. Pues seréis bien recibidos y nada, agradecido de vuestra visita. Muy buenas tardes. Joder. Pues eso, amigo Jesús, fue el encuentro que tuvimos con el amigo Ernesto, ¿no? Donde día tras día, hora tras hora, nos estaríamos escuchándoles sabiendo apreciar lo que ha hecho este por su entorno natural, por la vida animal y, desde luego, ha olvidado todo, ha dejado todo. Un hombre que vivía medianamente bien. Tenía su vida perfectamente resuelta y, sin embargo, prefirió volcarse en algo que le ha gustado siempre, que es dedicarse al mundo animal. Nos quedan de ver una serie de imágenes, pero yo quisiera que no se nos pase nuestro querido realizador, José Ángel, pues cuando tenga el momento que nos pase las imágenes del lobo, del lobo blanco. Ya no es solamente porque esté yo con ellas, ¿eh? O sea, porque yo creo, ese es un lobo, el lobo canadiense, el lobo ártico, es el gran desconocido dentro de todos los amantes. Tú eres un hombre que has viajado prácticamente por todo el mundo y, desde luego, conoces todas las especies, ¿no? Pero es que, al principio, yo te lo he dicho antes, o sea, impresiona. Yo, gracias a la chica esta, ¿cómo se llama? Nuria. Nuria, su cuidadora. La paisana nuestra. La paisana nuestra, que efectivamente, ¿no? Pues se ofreció y, bueno, pues yo sé que otros dos compañeros míos dijeron que ni hablar. Y yo allí me colé con ella. Vamos a ver las imágenes. Ahí tienes al... Jesús, tú vete explicando un poco. Ese imponente lobo, es el lobo, la variedad de Alaska, la subespecie de Alaska, lobo blanco. Es un lobo que, como ves, es muy musculoso, pero, a su vez, estilizado, porque tiene unas patas largas, para, precisamente, poder desenvolverse en un medio que está nevado muchas veces. De ahí que, bueno, pues el hecho de tener que caminar sobre la nieve, pues le obliga, ha obligado, con el paso de los milenios, a que esta variedad de lobo, pues adopte ese dote de una pata larga que le permita, pues, seguir ágilmente en este mundo helado a sus presas. Además, es el gran desconocido, porque, claro, ocurre una cosa, el mundo ártico es un mundo despoblado. El lobo ibérico, le conocemos, quien no tiene un familiar que los haya oído cantar, que pastoreaba ovejas y tuvo que enfrentarse a él, ha convivido, ha coexistido, no ha convivido, ha coexistido con el hombre o el lobo americano y demás. Pero, claro, es que el lobo de Alaska, pues, prácticamente es un gran desconocido. Solo cuando llega, pues eso, a algunos zoológicos, o cuando alguien tiene la suerte, mira a conocerlos en su entorno, pues, pues, llega realmente a saber cómo son. Aquí hemos visto, es un lobo de una planta espléndida, espléndida, es realmente muy, muy bonito, muy bonito, y, claro, imponente, dices bien, porque un lobo que levanta, pues, un palmo más de altura que la mayoría de las razas, pues, no deja de ser la criatura que, también, en principio, asusta, sobre todo si alguien no conoce cuál es el comportamiento, ¿no? Hablábamos con Ernesto Jesús de la leyenda que tiene el lobo ibérico, ¿no? Leyenda que no leyenda, la verdad es que es una realidad, porque ahí está latente, ¿no? Se le, muchas veces, maltratado, muchas veces, seguramente, he comprendido que es un animal. ¿Crees que por el lobo ibérico se tenía que haber hecho algo más? No sé, por su... La verdad, Zara, parece que la población, hay una población estable, incluso para algunos, demasiado grande, ¿no? Pero, ¿qué tienes tú que decir en defensa o en detractor del lobo ibérico, Jesús? Yo ahí voy a ser un defensor, además del lobo, porque creo que el lobo es una de las criaturas... Bueno, son todas necesarias, pero el lobo ibérico es tanto más necesario porque es un... Aquí tenemos, perdona, Jesús. Sí, sí, es un animal necesario para un control de naturaleza del que hablaremos. Después de ver cómo, y además nuestros espectadores lo están viendo, cómo, bueno, pues nuestro buen amigo José Luis, al principio te veía un poco, un poco, es verdad, un poco más cortado, que se dice. Como diciendo, bueno, de momento acabo de entrar en este recinto, se me han venido los dos lobos, están saludando, están saludando, están haciendo un reconocimiento, están buscándote olores por todas partes, buscan el olor para identificar a ti, pues cerca de la nariz, de la boca, que no se desprende más, y nada, en cuanto se hagan con él, pues ya se establece una relación más normalizada, digamos. Aquí ya está empezando, ya es parte del juego, ya el reconocimiento está prácticamente terminado, y empiezan ya a jugar con ti. Hay que ver la alzada que tiene este lobo cuando se pone de mano. Decías bien antes que estos son lobos de año y medio, estos lobos todavía les quedaba un poquito por crecer, y también por, como se dice aquí, encuerpar. Encuerpar, efectivamente. Encuerpar, encuerpar más. Pero como podemos ver, fíjate, es un lobo con una faz, un rostro realmente precioso. Precioso. La verdad es que, como bien decías, al principio estás un poquitín... Claro, ¿qué ocurre? Desconfías, ¿no? Porque bueno... Fíjate, se te echan encima dos lobos de 50 kilos, 60 kilos. No, más, más. ¿Estarán más? Porque están bien cuidados y bien alimentados. Claro, se te echan dos encima, aún jugando, pues es difícil mantenerse en pie, ¿no? Por cierto... Y la verdad es que hiciste bien mantente porque, esto es lo que si te vas al suelo, no hubieran hecho nada, pero jugando, jugando, no te hubieran dejado levantarte. No, no, seguro. Seguro, seguro. Bueno, hubo un momento que ya tenías que ponerte un poquitín, un poco duro con ellos, ¿eh? O sea, porque se venían... Tienes que ponerte a su altura. Efectivamente. Bueno, yo muchas veces en estos casos tratas de que comprendan quién es el jefe de la manada, ¿no? Sí. Alguna vez pasó una anécdota, cuéntala tú, donde tenemos un gran recuerdo que le tendré guardado siempre. La anécdota que me pasó con uno. ¿Con uno de estos? Cuando se subió y, bueno, te recuerdas que me agarró... Ah, que te agarró y te... No, no, me rompió, me rompió la camisa y me mordió. Sí, sí, sí. Me mordió, lógicamente, jugando, ¿eh? O sea, jugando porque le dabas pie para ellos y desde luego... No, hombre, hay una cuestión. De todos modos, estos dos todavía no tienen esa mentalidad, vamos a decir, esa visión de la jerarquía tan formada como cuando ya son más adultos, ¿no? Pero, bueno, si te fijas, parece que hay uno que es un poco... Este que estás ahora mismo acariciando, por la posición de la cola... Que estás... La sumisión, la sumisión que está... Sí, pero es menos que el otro. Sí, sí, sí. Este que estás acariciando ahora parece que está subiendo un rasgo, un rango, un poco por encima del otro que ahora mismo se nos ha ido del campo de cámara, que entra ahora. Fíjate, sí. La verdad... Sí, aparece un poco más sumiso. Este lobo es de una belleza impresionante. Bueno, yo no voy a decir que el que vaya hay lo primero que no puede entrar a este recinto. No, 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 evidentemente... Ni mucho menos, ¿no? Pero solamente el contacto con el lobo ártico, con el lobo canadiense, tocándoles la piel, notas una sensación, te digo, que diferente. Sí. O sea, notas algo. Sí, hay una cosa que yo no sé, yo no sé si se lo percibirán otras personas. Parece como si el lobo canadiense fuese un lobo más reservado en la mirada. No transmite las emociones que transmite el lobo de Alaska. El lobo de Alaska, cuando estaban jugando contigo, de ver cómo se acercaban y tal, vamos a decir, parece que hasta que lo están pasando bien. Sí, sí, no, sí. Transmite algunas sensaciones. El lobo canadiense es la seriedad de los lobos. Amigo, la mirada es comparable muchas veces al lobo ibérico. Sí, sí. De fiereza, de querer guardar las distancias. Yo ya sí que ya dije a Nuria que con el lobo canadiense no he hablado. Ahí ya no entraba yo. Ella tampoco me aconsejó. Dice, si quieres entra, pero como diciendo, yo entro contigo, pero yo digo, no. Claro, en el caso de la cuidadora Nuria, pues desde que llegan recién nacidos, de hecho esos dos lobos nacieron de la loba que habíamos visto primero. Efectivamente. Y desde que nacieron han estado con Nuria y eso ayuda mucho, desde que siempre haya alguien, una persona relacionada con ellos. Hablaba Jesús también antes con la entrevista. Mira. Los canadienses. Ah, mi hijo, esto es otro cantar. Estos son lobos, sí, sí. Esto es otro cantar. Incluso la cuidadora Nuria tiene que guardar sus distancias y confianzas pocas. Sobre todo visto de frente, la cabeza de este lobo es una cabeza más grande, más poderosa. Parece más redonda porque tiene unas mandíbulas muy fuertes. Porque es el lobo que caza piezas más grandes de todo el mundo. El lobo canadiense. Es capaz de cazar alces, renos, animales de… Animales que le triplican en peso y más. Sí, 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 sí. Y mucho más. Y mucho más. Y mucho más. Que me decía, decía Jesús, esto decía Jesús, te pregunto, decía Junco, hablando un poquitín del urogallo y de las especies rapaces nocturnas. El urogallo, una especie, por desgracia, los que hemos visto ahí al principio son urogallos centroeuropeos que han estado criando ahí en cautividad una labor genial la que ha hecho este hombre. Ha sido de los pocos que ha conseguido… Ha conseguido criar un urogallo. Bueno, muchas veces, yo quiero decirles, queridos amigos, y Jesús lo sabe, esto no es ningún montaje. Esto está hecho con especies salvajes totalmente dentro del límite que nos limitaba a un zoo. Pero, bueno, ahora te lo digo. ¿Y qué me dices de esto? Bueno, esta es la joya de nuestra fauna. Yo creo que sí. Junto con el urogallo, el oso. La verdad es que es un animal que hace 30 años no sabíamos con certeza. Si hoy podríamos estar hablando de osos en Cantabria, en Asturias, y por suerte en los últimos años, un cambio de conciencia, sobre todo en las personas, en la gente, ha hecho posible el que campañas de protección y demás sean eficaces. Yo creo que el oso ha conseguido una aceptación de las gentes, una aceptación social, que le falta todavía al lobo. Lo que le falta al lobo es… ¿Verdad que es verdad? Al oso se le entiende. Yo he estado en muchos pueblos, la montaña asturiana, leonesa, en Cantabria, que dicen, bueno, sí, es que el oso es un animal que te puede llegar a matar un ternero. Pero es que, dicen, pero claro, si no hay comida, tiene que comer, ¿qué va? Parece que se entienden las razones del oso. Y eso es una asignatura pendiente que tiene el lobo. El lobo no ha llegado a tener esta comprensión social que ya yo creo que sí ha logrado el oso. Ayer, precisamente anoche, he estado hablando con una persona muy mayor, ha vivido toda su vida en la montaña leonesa, y ha sido una pena, una pena porque se tenía que marchar otra vez. Venía con un familiar suyo, estuvieron en mi casa, querían presentármelo a este hombre. La vivencia que me estuvo contando su familiar, venga a decir, oye, que nos vamos, que nos dieron las once de la noche hablando en mi casa. Es un hombre muy mayor, donde dijo que conoció cuando se mataron los dos últimos osos leoneses. Ha sido un hombre que algún día, si tenemos tiempo, me gustaría ir a visitarle, ahora ya vive en la capital, las circunstancias de la vida, sus años, ya con 80 y muchos años, me estuvo contando, fue un cazador empedernido de urogallos, me estuvo contando una serie de cosas que, bueno, que yo la verdad, pues, qué más quiere el ciego que ver, ¿no? Me acordaba de ti, porque me hablaba de mucho, me daba personalizada sitios de los montes, o sea, nombre, montes que tenía, riscos y esto, y, bueno, pues, yo le decía, digo, mira, de este tema yo la verdad, y ha quedado, dice, te voy a avisar un día que mi yerno no tenga menos prisa, donde nos vamos a sentar, vamos a comer juntos y te contaré todo lo que haya que contarte del oso y del urogallo, de los últimos osos que vio matar a un vecino del dos, donde me contó una serie de cosas que te las contaré fuera de cámara, y del urogallo me dice, te voy a enseñar las fotografías de aquellas antiguas que tengo de los urogallos que maté, incluso me dice, tengo hasta alguna cicatriz en las piernas de algún oso, entonces el hombre, pues, bueno, con las prisas que teníamos, yo estaba en mi ambiente, él también, pero al que no le gustaba, ese entorno, como era su yerno, como era Luis, un buen amigo de él, pues tenía prisa, entonces digo, pues, vamos a quedar un día para hablarlo, y le dije, la verdad es que no sé cómo se llama, el hombre es del señorín, desde aquí le mando un abrazo, porque ahora está aquí en Cantabria, con su hija y su yerno, y estarán viendo estas imágenes, me comentaba las vivencias de lo que tenía él en el monte, de lo que en la montaña leonesa, te digo, le dice, me contaba y me contaba y me contaba, y dice, no entiendo a la gente ahora mismo, dice, están diciendo, dice muchas veces, lo digo aquí en Cantabria, de las especies del urogallo que tenemos, que sigue habiendo urogallo, dice José Luis, en Cantabria no hay ninguno, yo ya lo sabía, por otro naturalista que conocemos, tú me lo has certificado, yo siempre he dicho, el último urogallo macho, que se mató en la cornisa cantábrica, fue furtivamente, y tú sabes lo que pasó, de ahí no vamos a comentar más, pero, urogallos, puede quedar alguna hembra, yo creo que no, tú me lo vas a certificar, pero macho, seguro, segurísimo, que no queda ninguno. Pues la verdad es que las últimas pruebas o estudios sobre el terreno que se han hecho son ya de hace dos, tres años, que hablaban de uno, la posibilidad de dos, se desplastía el urogallo, ya hace años que viene de una especie terminal en Cantabria, alguna gallina se puede quedar, porque la proporción siempre es mayor de gallinas, y bueno, pues ya estará metido en planes de conservación, pero planes ya precipitados, planes ya pues muy, muy, muy forzados por una situación dramática. Y además es que el problema del urogallo es que a un declive brutal que está teniendo, se suma el que no se ha llegado a estudiar suficientemente, y a conocer cuáles son las causas de verdad que han incidido para esta situación, porque la caza, la caza no, vamos a ver, la caza pudo contribuir la caza, si estaba mal regulada, si estaba acompañada de otros factores de regresión del urogallo, pero de hecho, en países europeos, donde se caza un urogallo, yo conozco reservas de caza de los Pirineos franceses, donde se caza el urogallo, y no es una especie que esté en peligro. Hay, tiene que haber, hay otros factores, hay otros factores que inciden en ello, y se han estudiado mucho la estructura de los montes, el hecho de que el urogallo en la corredilla cantábrica esté en el borde de su distribución, problemas de adaptación alimentaria que han tenido que padecer la corredilla cantábrica, porque el urogallo es un comedor de agujas, de abeto. Yo también quería preguntarte, que no se me olvide Jesús, porque lo hemos hablado, ¿no? No se sabe a ciencia cierta por qué el urogallo prácticamente ha desaparecido en la corredilla cantábrica, más que nada en Cantabria. Yo, sacando conclusiones y viendo los bosques, los montes y las montañas, como está hoy, la dejadez, el bosque, completamente se ha quitado el pastoreo, o un 90% de pastoreo, los montes se han hecho espesos, la vegetación, no hay quien ande ya, tú lo que conoces bien, la montaña, la abundancia de jabalí es tan enorme, enorme, yo diríamos más que enorme, el urogallo es una especie que hace y cría, pone sus unidades en el suelo, por todo se ha sabido que el jabalí tiene un gran olfato, un gran olfato, y es, me decía este hombre también, este personaje que algún día conoceremos, por cierto, le quise, le dije que si venía a la televisión un día, y me dijo que no, que eso le daba apuro, dice, te contaré todo lo que quieras, cuenta lo que quieras, pero no me lleves de allí, hay que respetar, desde luego, me decía que el jabalí, que en aquellos años había muy poco, hoy es tan abundancia la densidad de jabalí que hay, que sobre todo las especies que hacen un nido en los suelos, pues que les causa una mortandad terrible, que el jabalí acaba con todo, y bueno, pues sacando conclusiones, puede sacar que puede ser una ciencia exacta, o muy aproximada, donde una de las, esta especie del urogallo, no hay que echarle la culpa al cazador, aunque también la tiene, porque se han vendido urogallos, tú lo sabes, o sea, se mata, venía un señor con dinero, venía donde X, mata a este urogallo y toma dinero, pero tampoco era tanto, ¿no? Y, pero yo, una de las mayores culpas es que la dejadez, por parte de quien tiene que tenerlo, cuando se le ha querido echar mano y poner fin a esto, ha sido tarde, y nada más que queda una cosa, reintroducir con especies europeas el urogallo aquí, yo, una de las mayores culpas, se la digo, desde mi punto de vista, sin ser ni un técnico ni un biólogo, pero soy hombre de monte y hombre de campo, que puede ser el jabalí, tú que entiendes más del tema. El jabalí no, no, esa es una de las causas, no puede decirse que sea exclusiva, pero sí es una de las causas, además el jabalí yo creo que es la consecuencia de un desequilibrio en las grandes especies controladoras, en la medida que el norte de la cordillera ha ido perdiendo osos y lobos, ha habido herbívoros, el jabalí uno de ellos, el ciervo es otro, que es problemático en muchas zonas, nuestra reserva de Saja es necesario controlarlo, porque hay sobrepoblación de ciervos, y hay una ruptura, desequilibrio en el momento en que faltan elementos clave, como son el oso del lobo, que son los grandes controladores de los niveles de población de los grandes herbívoros. La consecuencia de ello ha sido el aumento del jabalí, el aumento del ciervo, el zorro es un animal oportunista que también ha ido a más en cuanto faltan lobos, y claro, ese desequilibrio afecta a otras especies, al urogallo con seguridad. Pero sobre el urogallo hay dos cosas, porque citabas algo que hay mucha razón, parece ser que el urogallo necesita un bosque diáfano, porque el urogallo es un animal que vive en el suelo, pero se protege en el bosque, pero necesita moverse, no tener dificultades para moverse. Entonces, de hecho, hoy ya, una de las actividades que tienen los planes de construcción del urogallo son los clareos del bosque, porque el bosque cerrado, el bosque densamente cargado de matorral, de bosquete y de otro bosque, no ayuda. Necesita un bosque con espacios abiertos y claros. Y ahí ya, y se está parte de los programas de protección del urogallo, contemplan en determinadas zonas aclarar, hacer estos clareos. Y luego la otra cuestión que tenemos con las razas del urogallo, que no son cantábricos, es que existe un gran problema. El urogallo, en todo el mundo, en toda Europa, en toda su área de distribución, es un animal que come agujas de pino, de abeto, es su alimentación. Y es curioso, en la cordillera cantábrica, hace 2.000 años, ya desaparecieron, por el clima tan húmedo, desaparecieron los pinos y abetos. No tenemos ese tipo de vegetación. ¿Qué le ha ocurrido al urogallo cantábrico? Que ha tenido que adaptarse velozmente a comer arándanos, frutos de acebo, adaptarse a otro tipo de alimentación. Ese es el gran problema al que nos enfrentamos, porque sería prácticamente imposible que poblaciones de urogallo, centroeuropeos, que están adaptados a un régimen alimentario totalmente diferente, de repente pudieran prosperar en el mundo cantábrico. Yo creo que una de las iniciativas que se han puesto en marcha, quizá muy apresuradamente y muy tarde, como es la cría en cautividad, pues sería eficaz, es una medida complementaria, necesaria, pero yo creo que se ha puesto en marcha demasiado tarde, ¿por qué? Porque ya son tan pocos los efectivos que hay en la vida salvaje, en la cordillera, que ya es muy difícil privarles de parte de ello para ensayar la cría en cautividad. Pero yo creo que esa es una opción que habría que trabajar. Y haberla tenido en cuenta. Y haberla tenido quizá antes de tiempo. Porque, como bien decías antes, al oso, al oso pardo, el oso de nuestra cordillera, se le ha sabido coger a tiempo. Sí. Ha habido una serie de personas, vamos a dejarlo ahí, diferentes fundaciones, que se han metido en ello, pero ese es otro tema que tocaremos otro día, porque puede ser un poco sangrante también eso. El urogallo, yo creo, Jesús, que a la especie menor, la especie menuda, como le llaman los técnicos, que son la especie de pluma, especies pequeñas, se les hace muy poco caso. Los cazadores siempre nos hemos quejado que la especie de caza menor, o sea, somos la cola del pelotón. A la especie de caza mayor, corzo, jabalí, venao, amigo, eso lo que haga falta. Los cazadores de caza menor, los cazadores de pluma, siempre iremos, yo no sé por qué, pero siempre se nos ha tenido en la cola del pelotón. Y esto es una cosa que quiero decir, porque es verdad, porque al urogallo se le podía haber cogido a tiempo. Sí, sí, sí. Cuando nuestro amigo Ernesto dijo que es muy fácil haberle cogido tiempo y criar, haberle reproducido, él lo ha hecho con especies más salvajes, que son con las especies del centro de Europa, Rumanía, Hungría y por ahí, ¿no? Pero bueno, pues lo que digo, el urogallo es un pájaro, el oso es de pelo. Claro, claro, y ese es un problema, una mentalidad que tenemos mucho las personas. Parece que tendemos a admirar más aquello que es más delante. Te cuento una anécdota muy curiosa. Hace un año estaba yo impartiendo un curso, unas charlas, sobre especies en peligro en el parque de Monfragüe. Me había invitado a la Junta de Extremadura. Y era pues a gente, personas que viven en ese entorno. Y entonces el módulo que estaba impartiendo, yo empecé a explicar, eran especies en peligro y especies emblemáticas de mí y demás. Y es curioso porque, claro, yo creo que rompí un poco los esquemas, porque empecé a hablar de murciélagos, empecé a hablar del caracol de Quimper, de la mariposa, esta caníbal verde, la cejialba y demás. Empecé a hablar de algunas aves, insectivores y demás. Y luego en el coloquio estaban asombrados. No nos ha hablado del oso, no nos ha hablado del lince, no nos ha hablado de la gran peda, es que de eso ya habláis vosotros. Ya sabéis, vamos a hablar de esas otras especies que aún pequeñas son importantísimas. Dentro del medio natural y del mundo natural. Y es que falta un poco ese acercamiento de la gente al animal pequeño, al discreto, que discretamente cumple un papel también necesario en la naturaleza. Sin duda. Jesús, que darte las gracias una vez más, desde luego estarás más veces con nosotros, lógicamente. Y a ustedes, queridos amigos, Jesús García al desnudo. Jesús García como es. Un amigo que siempre que necesitamos le tenemos aquí. Un gran naturalista y un gran escritor, que por cierto hemos hablado muy poco del libro que está a punto de salir, sobre el oso pardo. Y qué les voy a decir. Espero, niños y gente que les guste el medio natural, les guste salir al monte, a la orilla de un río, a cualquier prao, que las imágenes les hayan gustado. Muchas veces podemos resultar pesados. Y a vosotros, queridos amigos cazadores, estaréis diciendo, bueno, de caza se da poco. No, de caza sabéis que se da mucho. Pero hemos querido también compaginar un poquitín la caza con la naturaleza. Bastante se nos viene encima a los cazadores. Os voy a traer una serie de noticias que, cuidado, que vamos a alucinar la que se nos viene encima a los cazadores de caza menor. En breves noticias estoy esperando una bomba, la que va a saltar, para los cazadores. Pero eso, hasta que no lo tenga certificado, viniendo de camino para grabar este programa, he tenido una llamada de una persona de la Junta de Castilla y León dándome la noticia. Pero vamos a esperar a certificarla. Jesús venía conmigo y creo lo que iba diciendo, los cazadores de caza menor a la cola del pelotón. Por eso vamos a comparar estas imágenes que hemos visto hoy. El cazador no es ningún asesino, no es ningún destructor de la naturaleza. El cazador es una persona como otra cualquiera, un naturalista, un ecologista, como Jesús García lo ha certificado y él es un don en estos temas. Espero, queridos amigos, queridas amigas y queridos niños, os gusten estas imágenes y a vosotros, queridos amigos cazadores, estar atentos a la que se nos viene. Muy buenas noches, hasta el próximo viernes que estaremos con otra serie de imágenes y cuidado por ahí fuera y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Grupa Más Seguros El seguro del cazador más barato Nos encontrarás en Torla Vega, calle Cid, número 7 Teléfonos 942 88 37 79 o 625 49 44 84 Grupa Más Seguros Si buscas lo mejor para tu perro, Fosier Basling Club, alimentación especial para perros de caza y alta competición. El refugio, en Thanos. Restaurante, cafetería, terraza, disco pub con actuaciones en directo, especialidades en carnes a la brasa, lechazo al horno panadero y pescados del Cantábrico. Amplia bodega de vinos. Teléfono 942 80 46 58 Puede encontrarnos en www.restauranteelrefugio.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!